¿Qué sucedió? ¿Cómo es que entras sin mi permiso, Khurrem? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo entras sin invitación? Mi querida madre, querida Sultana Tise, quiero hablar con ustedes en privado. ¿Pueden dejarnos solas? Querida Sultana, por favor. Señorita Wulfen, por favor. ¿Qué te ocurre? Te escucho. Querida madre, le he dado cuatro nietos. He dado cuatro niños a esta dinastía. Tres de mis hijos son príncipes. ¿Cómo puede quebrar mi orgullo y denigrarme así? ¿Cómo puede? Khurrem, estás fuera de lugar. Cuida tus palabras. No estoy fuera de lugar. Ustedes me lo recuerdan todo el tiempo. ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué estás tan furiosa? Invitó a esa mujer a propósito. Me menosprecia y quiso ponerme en ridículo. Khurrem, cierra la boca. A ti se déjala. Veamos qué es lo que dice. Nunca me ha respetado. Si he cometido errores, se debieron a mi amor por el sultán. Usted siempre me trató como una enemiga. ¿Qué he hecho? ¿Cuál fue mi delito? ¿Es porque estoy enamorada de su hijo? ¿Es porque lo amo con locura? ¿Acaso he pecado por hacer todo lo que puedo para hacerlo feliz? Siempre la he amado, querida madre. Y a usted también, Sultana Tice. Pero ustedes nunca me amaron. Desde el principio, me han herido. Maide Bran siempre fue su favorita. Y sin embargo a mí, me arrojaron a los lobos. Pero aún así, siempre las he respetado. Khurrem. Esperando que me amasen algún día. Hice lo que sea. Pero nunca es suficiente. Aún intentan deshacerse de mí. Y aún esperan que Suleiman tome a otra mujer. No hagas el asunto personal. El orden del harén se ha mantenido gracias a las reglas de los últimos mil años. Nuestras costumbres son claras. Ninguna mujer puede considerarse ni la única dueña ni la única mujer del sultán. sino el orden se verá afectado y el harén no se mantendrá. ¿El orden? Usted dirige el harén. Que Allah le otorgue una larga vida. Pero la vida no es eterna. Algún día usted va a morir. Y cuando ese día llegue, ¿quién dirigirá el harén? ¿Alguna vez lo ha pensado? ¿Quién mantendrá el orden aquí? ¿Quién será su sucesora? Dígame, ¿lo ha pensado alguna vez? Por favor, respóndame. ¿Será Maidebrán? ¿Será esa princesa que trajo aquí la otra noche? ¿O acaso seré yo la madre de sus príncipes? Suficiente, Hurrem. Madre Sultana, ¿cómo permites que diga esas cosas? Ya has terminado. Tome una decisión, madre. Si continúa tratándome así, voy a tener que protegerme junto a mis príncipes. ¿Acaso me estás amenazando? Solo me reverencio frente a usted con respeto e intento llegar a usted. ¿Está usted de mi lado o en mi contra? ¿Qué fue lo que pasó? Es claro que que me ha hecho y me ha hecho que me ha hecho la madre Sultana. No le permitas que nos falte así al respeto. Este tipo de conducta no es aceptable. Es claro que te ha amenazado. Quiero que me dejen sola. Fuera de aquí. Todos. Ya déjenme sola. Madre Sultana. Madre Sultana. ¿Le dijiste lo que te pedí, Daye? Sí, Madre Sultana. Muy bien. Recuerden que la única razón por la que existen es para servir a la dinastía, su obligación primaria. La única es proteger los intereses de mi familia y también mantener el orden. Si alguien lo olvida o persigue fines personales, pagará por eso con su vida. ¿Comprendido? Vámonos. Vámonos. La Madre Sultana ha ordenado que vacíe sus aposentos de inmediato. ¿Cómo? ¿Por qué? Ha decidido que estos aposentos deben ser reamueblados. Sería mejor que los abandonase lo antes posible. ¿Riamueblados? ¿Por qué? No conozco la razón, Sultana. Si lo desea, puede hablar con la Madre Sultana. Nilufer, toma las pertenencias de la señora Sultana. Tú ve y ayúdala. No. Nadie tocará lo que me pertenece. Sultana, solo seguimos órdenes. No nos haga utilizar la fuerza. ¿Vamos? Tomen todo. Nilufer, por favor, lleva a Mariam a la otra habitación. Madre Sultana, están vaciando mis aposentos. Dijeron que fue una orden suya. ¿Cómo puede hacer eso? Debo preguntarte qué debo hacer. Pero el honorable sultán me otorgó esos aposentos. Estos aposentos te los di yo, no mi hijo. Puedo quitártelos si lo deseo. Entonces decidió estar en mi contra. Tú pediste esto, Hurrem. Debes soportar las consecuencias. Ahora márchate. ¡Adiós! 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 ¿Qué pasa en los aposentos de Hurrem? No lo sé, Sultana. Algo está sucediendo. ¿Hurrem? ¿Hurrem? ¿Qué sucede? ¿Por qué mueven tus cosas? ¿A dónde viajarás? Viajaré al infierno. Vamos, iremos juntas. Señorita Firial. ¿Qué sucede aquí? ¿A dónde irá Hurrem? Nuestra madre Sultana ordenó que vacíe sus aposentos. Sultana, me dirijo a los aposentos del sultán. ¿Desea que le comunique algo? Hurrem, no interferirás entre mi hijo y yo. Puedes comprender eso. Si es así y si no le molesta, por favor, explíquele a su majestad por qué sacó a sus hijos de los aposentos. disculpe su majestad, pero no puede tolerar esto. Qué descortés. Seguro le pedirá al sultán que le devuelva los aposentos. Aún no regresó su majestad. Bien. Manda a buscar a Maidebran rápido. Que venga a verme. Envíe a algunas personas al palacio de casa que lo revisen y lo limpien. Me encargaré de esto personalmente. No se preocupe. Considere lo hecho, Pasha. ¿Sultana? 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 Balibay, ¿cómo se encuentra? Estoy bien, gracias. Si desea ver al sultán, no se encuentra él aquí. ¿Por qué? ¿A dónde fue? Está en el palacio de casa. Regresará tarde esta noche. Dígame, Pasha, ¿qué fue lo que pasó? Una serpiente mordió a la princesa Isabela. Fue muy grave. ¿Falleció? Por suerte, el sultán estaba con ella. Él la salvó. ¿Su majestad salvó a la princesa? Qué afortunada. Me alegro. ¿Qué sucede, mamá? ¿Por qué me trajiste aquí? Alá mediante, todo estará bien, príncipe. Tengo buenas noticias para ti. Estos serán tus aposentos. ¿No son los aposentos de Hurrem? Ya no. La madre sultana te los ha dado a ti. Ahora vivirás aquí. Vas a quedarte conmigo, ¿verdad? No, amor. Ya has crecido. Es hora de que vivas solo. Disculpe, sultana. ¿Qué haces aquí, Zumbulag? Tengo un problema, sultana. Enterré algunas monedas de oro en el jardín para ocultarlas de Zumbul. Y no puedo hallarlas. No quiero ser injusto con Zumbul porque nunca antes me había pasado, pero sé que ese hombre es un ladrón. Olvídalo ahora. Su majestad regresó por la noche, ¿verdad? Debe estar en sus aposentos. Supuse que me preguntaría por él. Cuando desperté, fui a su habitación, pero su majestad no había vuelto. Todavía no lo ha hecho. ¿Cómo puede ser? Está en el palacio de casa. Aún está allí. No sea injusta con el sultán. Ibrahim Pasha está enfermo. Quizás esté con él. ¿Qué hacen ellos allí? Están en mi terraza. Qué descortés. Ven conmigo. Ahora está furiosa. Buenos días, Sultana. No sé qué tiene de bueno. ¿Qué sucede? La madre Sultana nos otorgó estos aposentos. Eres astuta. Bien hecho. Sabes, permanece con ella. Haz todo lo que te diga. Pero estoy segura de que algún día ella se enfadará y te echará. Estás muy equivocada. Estos aposentos son para mi hijo, Mustafa. Yo no hago cualquier cosa para lograr lo que deseo. Pero mi hijo, el príncipe de la corona, ha crecido y debe tener su propia habitación. No te preocupes. Puedes visitarnos y disfrutar con nosotros. Maidebran, puedes observar desde esa terraza el gran amor que compartimos con Su Majestad. Gulag, ¿por qué no me informaste de estos cambios? Tampoco lo sabía, Sultana. Su Majestad. Hurrem, si tienes un problema, díselo a Daye y ella me informará. Tomó mis aposentos y se los dio a Maidebran. Pero no estoy molesta. Eso ni siquiera me importa. ¿Y sabe por qué? Porque mi lugar verdadero es en los aposentos del sultán. Y nadie nunca podrá quitarme eso. Su Majestad. ¿Qué pasa, Daye? ¿Cuál es el problema? El hijo de la sultana, Tise. Mehmet. Ha fallecido, Su Majestad. Pobre sultana. No podría ponerme en el lugar de Tise. Qué pena tan grande. Debe tener otro hijo lo antes posible. Si no, ese dolor la matará día a día. Ya no quiero hablar más del tema. Cuando pienso en la Tise, se me estremece el corazón. ¿Y Mustafa? ¿No lo sabe? La madre sultana le ha otorgado los aposentos a Mustafa. No, no lo sabía. ¿Sabes por qué hizo eso? Mustafa está creciendo. Y no quiere que siga durmiendo con su madre. Y tiene razón. Así es. Pero le dio mis aposentos. No entiendo por qué la prisa de la madre sultana no podría haber ido a otro lugar. La madre sultana es la persona encargada del harén. Si ella cree que es apropiado, es apropiado entonces. Amor mío, no quiero verte triste. Esta es tu habitación a mi lado. Amor mío, Mustafa, es hora de dormir. Que la te cuide. Y a ti. No se ponga así, sultana. Pronto se habrá ido. La madre del sultana ha dado la orden a los encargados. Hurrem ni siquiera podrá ir a los baños sin su permiso. El harén se le hará pequeño. Veo nubes negras sobre Hurrem. Será su final. Cuál es su final. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!!! ¡Gracias!